Rodrigo Alvés, buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, terminó el Enduro. Terminó el Enduro, sí, la verdad que... Mucho trabajo. Muy contentos también, porque la verdad que fue un éxito. Estamos muy contentos, mucha cantidad de pilotos de vuelta, mucha cantidad de público. ¿Cuántos? ¿1035, no? No, 1050. 1050 pilotos oficiales, oficializados, así que, bueno, muy cerca de lo que fue la cifra del año pasado, que fue 1150. Estuvimos un poquito más abajo. Yo creo que fue una situación de coyuntura de la economía y de cómo se dio todo. La mínima, la merma. Exactamente. Pero bueno, la cantidad de público y la cantidad que se ha visto durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, ha sido muy grande. Y la cantidad de sponsors ha vuelto de vuelta a las marcas grandes, así que eso nos pone muy contentos. Eso está bueno, ¿no? Exactamente. Aparte, tanto despliegue, tanta gente que viene a distintos lugares del país. Y los competidores internacionales que uno dice, wow, mirá, Sí, sí. Tuvimos la presencia de Adrian Van Beveren, por cuarta vez consecutiva en Argentina, quien, bueno, en este caso ha salido segundo este año. Ha ganado Felipe Ellis, el chico de Bahía Blanca. Y también ha venido Adrian Prevot, que es quien ha tenido el accidente tan famoso que anda hoy por internet de la cadera. De lo que vamos a hablar en un ratito. Exactamente. Que viene cada vez más aceitado, los franceses. Cada vez bien. Sí, sí, los franceses son especialistas en arena. Ellos especializan en este tipo de terreno, así que tienen una velocidad y una manera de atravesar los pozos que es muy grande. Impresionante porque todas estas imágenes viajaron por cada uno de los canales de la Argentina y también, imagino yo, del mundo, ¿no? Porque es una competencia de nivel internacional. Sí, seguro. Yo creo que la cantidad de pilotos y la cantidad de gente hace que las imágenes se desparramen por todos lados y, bueno, acá estamos. Ya laburando para la edición 2017. Me imagino. Bueno, y entre tanta organización, tanta gente, tanto despliegue, innumerable cantidad de pilotos, siempre algo puede llegar a escaparse, está dentro de las reglas. Pero vamos a compartir un video que está en todas las redes sociales, quienes justamente lo tomaron, lo filmaron, lo subieron a las redes sociales y después, posteriormente, a la página de TN. Vamos a ver justamente a la secretaria de Salud de Villa Gesell, que está justamente sobre el fondo de la imagen. La señora de la remera blanca. Escuchamos el audio. ¿Por qué pide una ambulancia para una chica que se cae el número? Porque vino un evento que vos cubrís y yo le pedí con una muerta. Así que sí me ponía en fe a la nación. No, 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 no. No, 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 no. El tenemos en la camina es el francés que se produjo. Exactamente. La señora que habla por teléfono es la secretaria de Salud de Villa Gesell. ¿Hablando con quién? ¿Está hablando contigo? No, está hablando con la gente de la Mutual en este caso, quien tendría que haber respondido en ese caso. Sí, hay otra chica, Soledad, que no ha tenido una ruptura bastante complicada del húmero, que tenía que ser trasladada a su ciudad de origen y que estaba en las mismas condiciones que también Prevot, que es el francés, solamente que también tenía que volver. Uno de ellos también, posteriormente a estar en Villa Gesell, vino acá a Pinamar, al hospital de Pinamar, donde le chequearon y le confirmaron que tenía rotura de tibia y peronés. Exactamente. Hubo varios heridos que cuando fueron a los nosocomios, en este caso el de Villa Gesell, se generó la duda. O sea, ¿quién los atiende? Sí, la Secretaría de Salud ha hecho un convenio con la gente de la Secretaría de Salud de Pinamar, porque en caso de haber tanta cantidad de heridos, trasladarían algunos pacientes al hospital de Pinamar. Bueno, esa es la situación, con un video tomado con un celular, vemos en la camilla al francés herido, hay otra chica que también está quebrada, una mujer que participó del enduro, y los acompañantes. Y esta discusión que se generó porque, obviamente, estas personas fracturadas, no eran atendidas como corresponde, y nadie se hacía cargo de ellos. Evidentemente, gracias señor director por el video, evidentemente después, y las críticas fueron muy duras hacia la organización del enduro del verano, cosa que por eso te convocamos para que aclares esta situación. Sí, y está muy bien, ahí lo que comentaba el pasillo era que está muy bueno que no se hayan hecho una nota y tener este espacio, porque hay mucha desinformación en el medio. En principio, hay una mutual, una mutual que se hace cargo de todo este tipo de cosas que suceden a los pilotos. A ver, el piloto viene cuando se inscribe, aparte de pagar... Se le cobra una inscripción. Se le cobra una inscripción, como cualquier evento, como una maratón, como si fuera una carrera de bicicleta, lo que fuera. Lógico. Y después, aparte, se le cobra una cobertura médica. Y en ese caso no la cobra la organización, sino que la cobra una mutual. Esta mutual, en caso de que el piloto sufra lo que fuera, una quebradura de un dedo, una fractura expuesta, un traslado, lo que fuera respecto de... ¿Esta mutual te la exigen a vos que organizas el evento? En principio nosotros deberíamos poder elegirla, pero esto no es así, este año no pudimos elegirla. ¿Quién impone la empresa? Hay una confederación argentina del motociclismo, que las siglas son CAMOD, que ellos ya han dispuesto, digamos, tienen la confederación y ellos han desarrollado esta mutual. ¿Entendés? Es de ellos. Es de ellos, sí. Sí. Entonces, de alguna manera, si nosotros no elegíamos la mutual de ellos, nosotros no podíamos hacer la carrera. Claro. Entonces, no nos daban los derechos internacionales para traer pilotos extranjeros, no nos habilitaban el circuito, ellos no iban a fiscalizar la carrera. En ese caso, la única manera de llevar adelante la carrera es que el intendente haga un decreto en donde firma y él se hace cargo de absolutamente todo. Cosa que no pasó. Cosa que no sucede, creo que en ninguna carrera, en ningún evento de este tipo, por la cantidad de riesgos... Lógico. La cantidad de pilotos... Entonces, estábamos sometidos a... nosotros no queríamos, hicimos lo posible para que esta mutual no esté. Nosotros antes... ¿El año pasado qué ocurrió? No, el año pasado, ¿qué pasó? Esta mutual es nueva, tiene menos de tres años. Entonces, ellos también nos impusieron y nosotros, previamente a eso, laburábamos con la Asociación de Volantes, que es la mutual que cubre a los deportistas automovilísticos. Y reforzaron de esa manera. Que con Volantes nunca tuvimos ningún problema, porque la verdad ellos se han portado bárbaro. Este chico que veían en la camilla, Damien Prevot, ha tenido un accidente en el 2013, en donde un golpe con el manillar le bajó prácticamente la dentadura de arriba, y él no quería que lo operen ni que lo toquen acá en Argentina, él prefería que lo toquen en Francia. Y Asociación de Volantes cubrió todo el traslado, cubrió todos los medicamentos, todo lo que fuera necesario. Algo que va a tener que hacer ahora, esta mutual a la que hacer referencia, porque el francés que tiene una quebradura importante en una de sus piernas, va a tener que ser derivado a Francia. Alguien va a tener que pagarle el traslado a él y a los acompañantes. Sí, seguro. En principio, el piloto fue al hospital de Villa Gesell, en donde sí o sí tenía que ser derivado a Mar del Plata, porque necesitaba un estudio un poco más complejo. En ese momento es donde sale esa afirmación de esta chica que filma la secretaria de Salud de la ciudad de Villa Gesell, en donde la ambulancia no aparecía, había que hacer el traslado y la ambulancia no aparecía para trasladar tanto a Sol como a Damián. Ambulancia que tenía que ser de esta empresa, de esta mutual. Exactamente, tenía que estar cubierta. No del hospital de Villa Gesell. Como esto no sucedía, la verdad que tomamos medidas de cartas en el asunto, hay una persona de la organización en ese video, que es Fernando Barcesevsky, quien es uno de los organizadores en conjunto con el grupo, que estuvo las 24, hace 48 horas, que está en el hospital con Damián. Sol ya fue trasladada, pero nos hicimos cargo de la ambulancia. Cosa que no corresponde, porque el piloto ha pagado, y en este caso 1.500 pesos, para ser cubierto por este tipo de cosas. Y bueno, no tenemos los resultados a la vista. Bueno, y evidentemente ahora ha sido trasladado el piloto francés a Mar del Plata. Sí, digamos, está en Mar del Plata, pero él no quiere tocarse acá en Argentina, porque creo que cuestiones obvias, me imagino que en Europa tendrán un poco más de tecnología, un poco de mejor atención. Y si estuvo tres horas esperando una ambulancia para que lo tenga la rada, imagínate que el temor de que le toquen la pierna, ha de ser bien fundamentado. Exactamente, él ya vivió esta experiencia en el 2013, como bien te decía antes, si bien los gastos se los cubrieron todo, se sabe que las clínicas y los hospitales argentinos no son los mejores, hay demoras, los insumos no son buenos. Entonces, él prefiere atenderse en Francia. Para esto, bueno, tendrá que ser trasladado en un avión sanitario, hay un tema de una coagulación que tiene en su rodilla, que no sé bien cómo funciona, son todas muy cosas técnicas de la medicina, pero bueno, tiene que ser trasladado. Así que estamos ahora en una, vamos a llamarlo pelea, por a ver quién responde por también. Si así no sucediera, la organización va a tomar cartas en el asunto. Porque es un tema delicado. Además de la salud, es un tema delicado de quién finalmente se hace cargo del traslado a Francia de este hombre, que no debe ser nada barato. Si les están cobrando 1.500 pesos a los pilotos, imagínate que hubo 1.000 pilotos, hacé la cuenta, y que no respondan, me parece que te están robando. Así que bueno, nosotros como organizadores hacemos lo que más podemos y estamos a la altura de las circunstancias para que esto salga de la mejor manera. La parte frustrante de estas cuestiones que ocurren, los accidentes en este tipo de competencias, como decía recién, ante tanto marco de público, tantos pilotos, pasan cada uno de los Enduros, pero bueno, estas cuestiones que, bueno, la falta de coordinación o de responsabilidades hace que, bueno, sea la cuota amarga, un evento que tuvo en realidad y en mayor medida mucha satisfacción, ¿no? Sí, seguro, seguro. Es impecable, sin ir más lejos, este año no tuvimos trapitos, que podría haber sido uno de los temas... Otra de las cuestiones, ¿eh? Otra de las cuestiones de las cuales se habló muchísimo años anteriores. De alguna manera, gracias a... y está muy bueno que lo sepan, gracias a Martín Yesa, quien nos dio una mano con el Ministro de Seguridad de la provincia, Ritondo, quien ha bajado la línea para que no haya trapitos y así fue. No hubo una sola persona que cuide coches o que cobre por este ítem. Que se generen las situaciones de violencia e irregularidades que venían sucediendo, ¿no? Y otro de los puntos también a destacar y que también fueron positivos este año fue el tema del cuidado del medio ambiente. Hemos lanzado el Eco Enduro. Hemos trabajado mucho con Gastón Caminata de Amo Mi Playa, quien lo hemos sumado de alguna manera al equipo para que, bueno, para que nos ayude también a concientizar a las personas asistentes, al público, a que cuide el medio ambiente y que no tire residuos, plásticos, papeles al suelo. Claro, ante la concurrencia de tanta, pero tanta gente. Y a dejar el predio a las mismas condiciones que lo tomamos que estaba bárbaro. Bueno, genial. Aclarado todo esto, bueno, sé que los pilotos vienen, no sé si reclamando, pero sí en esta oportunidad, a ver si se puede achicar un tema con la cuestión de la velocidad que tiene este circuito. ¿Puede ser que haya pilotos que lo hayan manifestado? Sí, el circuito es rápido, pero hemos comprobado que nosotros pasamos una máquina que se llama motoniveladora y de alguna manera garantiza un poco el éxito de la carrera porque todos pueden correr y todos pueden largar. Entonces, bueno, los pilotos profesionales irán más rápido, pero el 80% de los pilotos que corren en el duroblano son amateur, con lo cual el circuito está preparado para dichas personas. Entonces, por eso el circuito por ahí a veces se dice que es un poco rápido, pero bueno, creo que el que sabe un poco de arena sabe que el circuito conforme van pasando las vueltas se va rompiendo, entonces empieza a disminuir. Claro. Rodrigo, muchas gracias por venir y aclarar esta cuestión que como se promocionó el evento también tuvo su posterior tema delicado. Yo sé que en TN sale algo así como en duro del verano, algo de corrupción, no sé qué, pero está bueno marcar hasta dónde llegan las responsabilidades, si nos tendremos que acercar o nos vamos a hacer cargo, pero no infiere en nosotros sino en la mutual que en este caso nos está haciendo cargo de lo que debe. Bueno, tendrás seguramente una tarde agitada para los medios nacionales. Sí, muchas gracias. Gracias por venir. Dale. Una pequeña pausa y ya venimos con más para el final.